Buen día Rubén, usted como líder, como activista social, ¿qué opinión se le merece al hospital que lleva ya varios años en reparación? Bueno, el sistema de salud de la República Dominicana ha colapsado hace tiempo. En el hospital de niños no hay atención, en el Arturo Grullón, no hay atención en el Cabral Ibaez. Entonces, todos estos hospitales que fueron iniciados, 56 hospitales al mismo tiempo, no fue con el fin de remodelar hospitales, sino fue con el fin de hacer un negocio, un gran negocio, con todas estas mafias que giran alrededor del gobierno. No puede haber repercutido el prejuicio de la gente pobre, de los ciudadanos. Ya las clínicas y los hospitales están casi en la misma situación, usted no recibe atención en las clínicas y en los hospitales, no hay protocolo. Usted va a cualquier clínica por ahí y busca la forma de sacarle una gran cantidad de dinero. Las enfermedades febriles, que no debiera morir nadie por consecuencia de enfermedades como la leitopirosis, el dengue, sin embargo han muerto, porque aquí no se sigue protocolo. Aquí parece que el Estado tiene un interés en privatizar la salud, o sea, está trabajando para que se privatice la salud. En la medida que los hospitales no funcionan, la gente pobre tiene obligatoriamente que haya estas clínicas que son matasanos, que tampoco tienen protocolo para tratar de resolver problemas fundamentales. Y la cantidad de muertos aquí es alarmante. Esto va en detrimento de las situaciones materiales de la gente, de la economía. Y muchos pobres muriendo. La medicina ahora, con el asunto del problema del alza del dólar, con la consecuencia de los gastos y el dispendio del Estado, del gobierno, también la medicina y todas las cuestiones que se importan también van a aumentar de precio. Ahora hay un problema con el dólar, que no se consigue el dólar. Esto, cuando algo es escaso, probablemente tiende a aumentar. Pero es muy deplorable. Ese hospital se ha tragado todo. Bueno, acerca de 3 mil millones de pesos que se han invertido en el hospital Cabral Ibaez. El aturión no funciona. Ahí los niños mueren con falta de atención médica. Los quirófagos nunca funcionaron. Cada pareja está en una situación bien grave, o sea, de deterioro de la salud de la gente aquí en nuestro país. Muy deplorable. Creo que se va a grabar cada vez más.